El rural gallego necesita una buena red de telecomunicaciones para fomentar el crecimiento económico y frenar la despoblación y rejuvencer su población. El rural gallego tiene recursos naturales y hídricos eólicos y tiene un enorme potencial de crecimiento. Para aprovechar este potencial de crecimiento, el rural necesita tener una buena red de telecomunicaciones. El nombre del proyecto es Rede Aberta. El 100% del proyecto se desarrollará en Galicia. Galicia es océano y es monte. El proyecto se desarrollará en zonas semi urbanas y rurales, lejos de las grandes capitales de Galicia. Rede Aberta va a desplegar una red de 400 mil hogares utilizando materiales de alta calidad que permite dar velocidades de hasta 10 gigawatts simétricos a los abonados. Rede Aberta como es una Open Access Network y va a ofrecer servicios Q-Sailor a todos los operadores que quieran comercializarla, sean operadores locales o sean operadores estatales. Tender red en las zonas rurales es mucho, mucho más complicado que en las áreas urbanas, con una relación de sentido común. La dispersión obliga a desplegar mucha más fibra que en las áreas urbanas con el sobrecoste correspondiente. Rede Aberta utiliza infraestructuras ya existentes, siempre que sea posible. Alquina canalizaciones y alquila los costes. Siempre intentamos no crear nuevas trazas a la naturaleza, siendo respetuosos con el medio ambiente y haciendo el proyecto un proyecto sostenible. Red Aberta es el primer proyecto de CBF en España. El papel que ha jugado CBF en el proyecto ha sido decisivo para poder ejecutarlo. Dado que CBF tiene músculo financiero y CBF entiende de estos proyectos porque es especialista en desarrollar redes neutras en entornos rurales y de baja densidad. La pandemia, lógicamente, ha consolidado definitivamente las redes de telecomunicaciones como esenciales y las ha puesto al mismo nivel que las redes eléctricas y el servicio de agua. El proyecto va a permitir situar las redes de telecomunicaciones y los servicios de telecomunicaciones del mundo rural al mismo nivel que el de las grandes ciudades de Galicia, de España y de Europa.